Es tocar el botón de grabación y bajar los FPS Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de SkyExchange con Deloitte y la mouse Y me parece que no hiciste lo que tenías que hacer, Dero Está prendido, está prendido, está prendido ¿Está prendido? ¿Seguro? El capítulo pasado ¿Tengo que confiar en tus maravillosos ojitos? No Vale El tema, chicos, ¿en el capítulo anterior que hicimos, Deloitte? Yo moví mis máquinas, si no estoy mal, y terminamos un coso ese Vale No, no terminamos, recién terminamos el Mark 1, ahora se está haciendo el Mark 2 Pues en el Mark 1 terminamos, pues En efectivo Macho, ¿pueden dejar de pasar aviones que es la hora concurrida hoy o qué? Están viajando la mouse, porque no... Vale, ¿vos me tocaste lo del Botania? No, no tengo ni varita Y, muy bien, Deloitte, muy bien Agando eso como hacer una varita, ¿eh? No, no me gastes palos Que te mato, ¿eh? Que te mato ¿Cuántos palos? No, no me voy a mencionar algo ¿Para qué? Que me voy a hacer más cosas de esas Ni pinche idea, Deloitte, ni pinche idea Al fin no sabemos ni cómo comenzar con el Blood Magic, ¿eh? A ver, Deloitte Ni cómo se hace la subleta A ver, Deloitte a ver... ojo que tengo 25 niveles de XP la mouse no, tranquilo tranquilo, ¿cuántos de corazones tienes? me matas tú no sé nada ah sí la mouse no me gastaste no me quito nada eh, pégame tú porque estoy muy cheto a ver Ven, pésame la tableta de maná Ah, por eso, Alberto Igual no empieces a darme, macho, que no se te hago un... Dao Me da el cubo Vale A ver Che, sensacional que las cosas que uso no se iban para nada, eh Esta es mi eléctrica botania, por favor Ah, cierto que tú lo tienes en español, todo ¿El amados? ¿Por qué no puedo quitar esto? Ah, muy bien Perfecto, Eloy, eh ¿Y lo de Cliver H no me lo da? Sí, sí he cargado dos ítems Ahora, ¿dónde está? Está donde Eloy ¿Y eléctrica? Ahí está Che, no me enoja tanto... Voy a hacer una pequeña... Vale, ya hemos vuelto, Eloy Uy Vale En fin, es para matar a los enemas Vale Me laqueo yo que... Sí, quédatela tú Que siempre me matan es a mí Sí Por cierto, ¿qué pasó en el capítulo anterior en Nether que no hubo gente y no lo pudieron ver? Una maravilla, ¿no, Eloy? Eh... No vayas ¿Por qué? Tú solo no vayas Lo que... Lo que diga el señor Eso está petado de molsa, ya no puede ni caminar con los zombie pigmen ahí Deloy, a trabajar Es que ya se me me pone una parita Hay que matar gente, vamos, Deloy Tú puedes... Tigre Wait a moment Oye, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Cuéntame No sé, ¿tú? ¿te pides odiar? Yo claramente estoy creciendo en una barca y voy a matar a mobs Ah, vale Oye, ya te sale un... un terracero, eh Ya acá Vale, ya voy Mira, ya, vamos a hacer eso Ya te conté el plan Todo el plan Creo que son las chiribitas del botania que me están causando la... No sé ¿Qué chiribias, no? Las chiripu... Las chiripuercas del botania Tú tienes las animaciones activadas Excelente pregunta Eso es lo mejor Mira, ya tenemos un nivel K2 Ah, que se me desinstaló el... El botte ahí Sí Qué felicidad Deloy Ahora entiendo muchas cosas Deloy Corta y volvemos No, 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 seguimos, seguimos Vemos un poquito que... creo que para esta tontería puedo El amao, solamente falta uno con por de meca No, no creo, faltan los de abajo Deloy El amao solamente hay uno y yo los cambio yo ¿Ya está? Sí ¿La gaso? Hola ¡Wow! Increíble Espera... Espera que abre el botania Me dijiste... ¿Qué? Ya todos tienen MK2 Y ahora... A ver, ahora mete un diamante a ver como lo hace No creo que igual, pero bueno ¿Qué macho? Eso sacaba... eso tiene que sacar diamantes como pura y ya Yo no confío mucho en las máquinas de la mouse Yo no más confío Vamos a probar Probemos Me cacho en 10, ¿Dónde está el verde? Aquí está... A ver... ¡Hola! No, no va tan rápido como piensa Bueno, ahora después cuando le metamos los Energy Collector más 2 que tengo que grafear uno, lo va a lograr Ehh... Miradlo No tiene MC, ni puta idea Vale... Pues... Un diamante Una mapanaper Y... ¿Qué más será? Y un lingote de hierro Mana, cero Ah, y necesito una chispa Deloy Fácil Deloy... Gente ¿Qué pasó? ¿La mouse? ¿Esto amigo es tuyo? ¿Es qué? Mi tío... A mí no me vengas a correr con lo de los amigos que... Estos salieron por tu culpa No sé qué estás haciendo ahí atrás tú Que le están saliendo ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Mira! ¡Hay tres Creepers allá! Déjalos allá Vale, el tema... ¿Qué iba a hacer yo? Tú solo no estás cerca de soñar Y ya todo... Vale, este lo tendríamos que guardar para el portal del... Al... ¿La mouse? ¿Qué ganas que te tiene, eh? Oye, pero la mouse... ¿Me puedes haber aislado, eh? Sí, sí, macho... Pero... ¿Quién le quita la aventura? El tema... Necesitamos... La mouse... Como que duerme... Uy, va... Deloy... Dios mío, macho... ¿Qué haces? ¡Ey, buena antorcha! Joder... ¿Cómo no me ves lag? Ya, dormimos... Ya, los monstru... ¡Oye! Vamos a probar tu varita ¿Qué varita? Tu... Tu daca, esta rana ¿Ves? ¿Ves? Va a estar buena Espera, va a te quemaran todos... O una gran parte O una gran parte O una gran parte Con los creepers No, los tipos no van a morir Mientras veo como una enorme horda de zombies... De zombies se te abalanza ¡Creeper, la mouse! Sí, sí, yo lo vi ¿Y acá anda en una antorcha verde? ¿Qué se hizo la antorcha verde? La mouse corre Como te dije anteriormente Esas antorchas tienen mucho MC ¿En serio? Bien Acá hay una, ¿eh? Por aquí vengo a la casa Pongla bien cerca de los mobs Y los empujas todas hacia... 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 La nada ¡Lamaos! ¡Lamaos! ¡Que se nos mata! ¡Estoy escuchado! ¡Lamaos! Che, Deloy los creepers Ya sé Ya sé Uy, chaval No Uy, acá también había una... Había una verde Ah, la llamaron también Vale Espera Yo lo soluciono, Deloy La mouse te va a matar a la discreta No en mi guardia Toma A tomar por salvo Listo Eso es solucionado Que no puede... Que no puede... Que no puede... Pobrecito, que no puede... Que no puede... Que no puede... Que me la está dando... Que me la están dando... Que me la están dando... En plural... ¿Puedo a trabajar, macho? Cabrones... Ja... Muy cabrones Falta que diga... No puede encontrarme, Isabel Va a morir... Joder... No puede estar con los clíperes Esto lo devuelvo a su lugar Y tenemos que hacer... Una Chispa Se le echa Esta es la red la Chispa Che, como se buscaba... En el Botania... O donde estaba... La Chispa Pues con dos de polvo de Blaze, dos pétalos y una pepita de oro, gracias Deloitte. Oye pero esta daga tuya es como medio chimba eh. ¿Cómo? Que esta daga tuya es medio chimba. Un poquito, no te voy a decir lo contrario. Eh, pero lo mataste con menos golpes de lo normal. Con uno menos. Te pego más duro con la espada esta. Cuídense. Y yo le doy más duro con la puntita, pero jugando con Atrox. Degenerado. Che Deloitte, una duda. ¿Por qué aquí hay...? No sé, es tu cofre, no el mío. ¿Por qué aquí está mi... el reloj? ¿Qué tiene? Me he hecho, no gastan tus circuitos de redstone. Yo no he hecho nada. Ah. Ah. Puedo preguntarte por qué sacaste el reloj de redstone, el reloj, y pusiste eso ahí arriba? Ah. Ah. Porque esto... No desgasta carbono. Bueno. Ahora antorcha del reloj. Ahora estoy matando a uno, amigos. ¿Qué? ¿Qué me devolvió la flecha el cabrón? Pues los dos están a flechazo, ¿no? No, pues es que le pegué y se devolvió. Vale. De verdad. Que se devuelvan a flecha este critter. Ponla en su lugar, Deloy. Vale. Vale. Te iba a decir ojo con el crear lag. Vale. Supuestamente esta está conectada, ¿no? Sí, ya están conectadas. Bueno, supongamos que están conectadas ahora. Necesito meter... Un... Un maná de estos. Un maná de estos. Un maná de estos. Vamos a tener nuestro primer terra... No sé cuá, Deloy. Terracero. 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 Eso, Deloy. Che, ¿no? ¿Por qué siento que me falta...? Ah, porque hice el... Eta. Eh... ¿Qué más necesito? Un lado. Una hipoteca, ¿qué? 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 ¿Qué dijiste, Deloy? No, no, no. Ah, menos mal. Olvídalo tú, Deloy. Che, uno de estos días le voy a poner mi nombre a una espada. Ah, después tengo que hacerte una pregunta. ¿Cuál? Sobre algo que dicen que se apagó un servidor, o se desconectó un servidor. Otro con lo mismo. Tranquilo, Deloy, no pasa nada. Tío. Hijo de la gana. Eh, mira. Cabernet, como ustedes no están en el pinche Discord. No se dan cuenta de lo que pasa con el pinche servidor y falta el diamante. Ahora. Ahí, ¿y esto funciona seguro Deloy? Si, ya funciona, te va a ir todo el maná, pero funciona ¿Cómo todo el maná? Mirás como se vacía tan bonito esto Mira, como bonito, bonito Ya tiene que hacer el portal al alpin Si, que para esto se necesita entonces Listo, ¡gué, raselo para mí! Fijate si tiene, cabrón Fijate si tiene MC Sí, eso iba a ver Oye, porque a mí no es mío el logro Vale, tenemos el Terrastil Ahora, creo que había una cosa de Léxica Botania De las quests ¿Cómo va a contar Mater? Sí, la tenemos, Deloitte, a ver, ven Supuestamente, si yo quito esto ¿Qué? 9, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10, Me quedé sin... Me quedé sin... Vale ¿Qué misión? Toma La de la botania, toma, esto y esto No, para ser Cerro pero... Ay, a mi nunca se me completan Ah, ya me está Esto está en Subartech, no En Space Que jodan Yo nunca supe porque siento esto La Lotus Coge Black Lotus es simple, mira, ahora te paso Esto coge y se tira acá ¿No? Sí, sí, en efecto, pero primero habría que plantarlas para que cojan Preguntarle cómo la va a plantar Se pone en el suelo, ¿no? No, se lo quitaron Es el tira así normal, nunca se va a poner así Ah, que este no lo chupa No, tiene que tener más nada No, tiene que tener más nada Fija de eso, hijo ¡Hulio! Ya casi tenemos para toda terraza Vale Y bueno El tema, ahora lo que vamos a hacer, Deloy Es hacer el portal de Eidheim El portal de Eidheim El portal Eidheim Lo hacen con esto No, pero si este está hecho, Deloy Lo fácil Y necesitamos dos de estos, ¿no? Vale Un, dos Vale, y para qué necesitábamos El lingote terracero Para lo del portal del Eidheim Para los pilones Para los pilones, ¿no? Para los pilones, ¿no? Para los pilones y el botón de inicio Bueno, el botón, el botón de inicio No Tengo cuatro lingotes de hierro Doce euros Por cada uno Si Se me está yendo El MC De una forma Deloy No No, ya hice El MG Con el MC Con el MC Bueno Dámelo Ya lo puse No, pero tenías que ponerlo en la máquina de MC Y dejadme para poderlo ponga yo También lo puse, ya ¿En la mía? Ah, pues que... Ah, pues para de que salga entonces Vale Vale Eh... Tengo esto Necesito dos más Yo tengo hambre, pero cabrón Ese personaje no quiere comer nada, hijo Yo tengo un amorcito Que se llama este... Vale ¿Y por qué no... No haces otro, macho? ¿No hay algo más para comer? Comida de sombra Cabrón de sombra ¿Y por qué no manzanas? También Ojo de Ender Eyes of Enders ¿Cache? ¿Nosotros no hicimos... Ojo de Ender? No Parece ser que no Piqui, 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 piqui Si me cacheas porque estoy viendo el pinche de ahí Porno ¿Eh? ¿Y este momento en que la mod deja sordos a todos? Me... me... me hace gracia porque yo sirvo y me acuerdo que... Que a ti te revienta, macho Que va Que va Vamos esto aquí Esto lo pasamos aquí Un, dos, tres... Ve a dormir Deloy Está muy lejos Ya vas a ver que cerca va a estar cuando tengan ganas de que no te revienten la cabeza ¿Qué? Yo lo reviento a ellos, yo soy macho, man Miren, muere Creeper Tres Dos Dos Uno ¿Qué pasó? Ahí, verga La moda es el Creeper Vale, y ahora... Vale, y ahora... ¿Pero quién es? Es que es todo Ah, este de acá atrás Malparido Te vas a tener... Te paso, ¿y? ¿Por qué no me puedo disparar a este Creeper? Ah, porque es cierto Eh... Cuando se acercan a esa cosa Las... Las flechas se van para otra dirección Me eras avisado, eh, gracias Vale, y el portal del Apeheim Alfa BUSH BUSH Vale, tres Y seis Mejor cuidarlo, eh Ok Ya me hice cuenta es que me lo tengo He opened el Gatte White Core Che, y el Gatte White Core, donde... Ahhhhh 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 Ahhhhhhhhh ¿Qué cosa? Acabo de aprender algo nuevo de hoy ¿Qué aprendiste? ¿La mouse? ¿Qué aprendiste, la mouse? Que estos zombies nuevos dan unas leches que no te das una idea Joder, Deloitte Joder, Deloitte ¿Qué les das de comer entre capítulo y capítulo? Yo no sé Comen solos Les voy a comer a Deloitte Vale, a ver si me dejan comer pollo ahora Bueno Pollo, pollo, polla Pues no, pollo no quieren y acabo de poner un... Vale, esto no me deja... Ahí dice Ahí dice Ahí dice Ahí dice Ahí dice No es... Dice, no es nutritivo Cuando te salga no es nutritivo es que no lo puedes causar Vale Me acaban de cortar todo el video Eh... Edentwist Out of the last Bueno El scale, ¿sabes? En una máquina de corto Puff O sea, madre No he comido recientemente Puedo comer pan Pues como pan, Lamar Ese es tu destino, Lamar Lo que cuesta comer algo aquí Bueno, Deloitte ¿Qué te parece si lo seguimos en tu visión? Eh... Deloitte, aléjate ¿Me lo das, por favor? Joder... ¿Y por qué se ve? ¿Por qué se ve diferente? No sé Así que nada, chicos Espero que les haya gustado mucho este episodio De ser así, dejen un buen like Y nos vemos en el siguiente episodio Para mucho más De SkyExchange Con... LaMouse Y Deloitte Un besazo, un saludo y hasta la próxima Chau chau Chau